Avísale a los hombres que estamos en posesión. Todos en posesiones. Así te quería tener, maldita perra. Tenemos que retroceder. Es gracia, lo demás no es demorar ni llegar. Vamos, vamos. Hay que subir a Valentina al cuarto otra vez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Son demasiados hombres. ¿Demasiados hombres? Gracia está dispuesta a acabar con todo. Esa que se intercede para impedir esta tragedia, Dios mío. Te doy mi vida, te la doy a cambio. Llévame a mí, pero no permitas que corra la sangre. Cálmese, Concepción. Hay que tener fe que vamos a salir con bien de todo esto. Cálmese. Ay, usted es culpable. Usted y todos los hombres que creen las armas de la violencia. Ya, 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 Concepción, ya, bueno, trate de no perder el control porque entonces iba a ser el principio del fin, ya. La señora Valentina está bien. Sí. Tortosa se quedó con ella porque sangró un poco con el movimiento. Ay, pobrecita. Vaya, vaya usted con ella, llévese al niño. Allí van a estar seguros. ¡Maldición! Podríamos haber salido antes, unos segundos, unos segundos nada más, y podríamos estar lejos de aquí. La realidad es otra, señor amor. La situación es esta y debemos pensar cómo salir de acá. Yo voy a salir. ¿Qué está diciendo, señor? Es una locura. Eso es lo único que se me ocurre. Si yo salgo, los voy a distraer y ustedes pueden buscar otra puerta. No, 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 eso es muy arriesgado. Usted no tiene experiencia en esto. Lo van a matar inmediatamente. Lo haré yo. No, 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 mi inquiloto. Porque ustedes pueden cuidar a Valentina, Concepción y al bebé. Ustedes están entrenados para eso. Y si alguien tiene que dar la vida, soy yo. Pues, Miguel, esto no es un juego. No, yo sé que no es un juego, pero no nos vamos a quedar aquí esperando la muerte. Si tengo que dar la vida, la voy a dar, porque es mi bebé el que está aquí. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Cuando llevemos la ropa al camión que está afuera, tú te encargas de desarmar a Olga. Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Yo, Jimena, no tengo ni idea. ¿Por qué no me asusté? ¿Por qué Olga solamente... Olga solamente confía en ti, ¿sí? Ella no va a estar prevenida contigo. Va a ser fácil, ¿sí? Bueno, y mientras tanto, ¿sí qué va a hacer? Yo me voy a encargar del choper del camión. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esta es nuestra única oportunidad. No sé, yo no sé, Jimena. Esto me parece demasiado apresurado porque más bien no esperamos a que venga el próximo camión a recoger la ropa. Porque la próxima vez no me van a dejar ayudarte. Y yo no pienso quedarme encerrada en este infierno. Tenemos que salir de aquí, ¿cómo sé? Sandra, otra vez te estás echando para atrás. Sandra, por Dios, piensa que los años que tú te vas a quedar encerrada en este maldito lugar, gracias a los va a utilizar para seguir burlándose de niñas ingenuas y buenas, como tú. Bueno, ya, está bien, ya. Hagámoslo bien a eso. Así me gusta. Y vas a ser libre para acordar de la traición a esa desgraciada. Pero ¿qué es lo que tú estás pensando, por Dios? Estás definitivamente loca. Tú no te imaginas cuánta gente puede haber, cuántos matones van a haber en ese sitio. Además, dime, dime una cosa. ¿Qué garantía tú tienes que en este momento Valentina está decidida a entregarle todo así porque sí a Gracia? Mira, Armando, si lo intento, habrá una posibilidad de que las cosas se arreglen sin sangre. Y si no lo intento, los matará. Yo soy la única persona que puede detener a Gracia. Bueno, en ese caso, entonces... Todo será por Luis Miguel. Vamos. Voy contigo. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, Jimena? A ver, primero quita esa cara de tragedia que se van a dar cuenta de que algo pasa. Mira, ahí viene el chofer. Eso quiere decir que Olga va a aparecer en cualquier momento. Ya sabes lo que tienes que hacer y por Dios. Cálmate, tranquilízate. Tranquilízate. Hola, mi amor. ¿Cómo te hizo las ruedas? Camine por ti. Quiero darte lo que te mereces. Y estoy de servicio. Mejor a la hora de la diversión. No, no, no. Tiene que ser ahora, por favor. Bueno, está bien, pero no nos llamaremos mucho. Ven, ven para acá. No quiero que Jimena nos vea. Lo que tú digas. ¿Ahora sí? Ahora sí me ibas a dar lo que me merezco. Claro que sí. Es que la madre de aquí mismo me da asco, maldita infeliz. Sandra, ¿qué estás haciendo? Cállese. Cállese. Porque usted me va a ayudar a salir de aquí, ¿o yo? Eso es lo que querías hacer, ¿no? Utilizarme. A ver, sí. Eso es lo que quería utilizarla. Porque usted me va a ayudar a salir de aquí. Y mucho cuidado con lo que hace. Porque puedo disparar y usted sabe que no tengo nada que perder. Maldita infeliz. Pero no vas a lograrlo. No podrás salir de aquí viva. No déjame también. ¡Ramín! En dinero. Camine, que usted no va a sacar de... No, no voy a hacerlo. No podrán salir, malditas ratas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Cállese. Cállese porque le puede ir muy mal. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Por qué crees, idiota? Porque me tenía que encargar de tres personas. No podía dejar algo por ahí. Eso era lo que estaban planeando en un par de zorras. ¡Ayúdenme! ¡Déjate! Y usted, maneje como si no pasara nada. ¡Arránquen! ¡Apórrele! ¡Arránquen! No lo han logrado, malditas. Quiero que revisen que todas las salidas de esa casa están bloqueadas. Quiero que la perra de Valentina Díaz, el imbécil de Luis Miguel y toda su gente se queden ahí encerrados como ratas. Sí, señora. ¡Espera! Si alguno de los hombres no está cumpliendo con su deber como toca, lo matas, ¿está claro? Sí, señora. Chachos, vengan. ¡Lomán, vela! Fernando, Fernando, si pudieras verme, estarías tan orgulloso de mí. Después de todo, tienes muchas agallas para haberte atrevido a venir hasta acá, María Luisa. Oye, ¿qué es lo que tú quieres? Hacer una cacería humana, Gracia. ¿Y desde cuándo permites que tu chofer abra la hoja? Mira, Gracia. ¡Armando! ¡Te advierto! ¡Armando! Déjame hablar con ella. Vinimos a negociar, Gracia. Tú y yo tenemos un trato. Tú vas a recuperar tu fortuna y nosotros nos iremos en paz. Pues, creo que tu plan no va a funcionar porque estoy segura que la perra de esa no va a querer devolverme mi dinero. Claro, si es que... Si es que ya no se murió con el disparo que recibió. Recuerda que la fortuna está en nombre de Luis Miguel. Y yo puedo convencerlo. Bueno, está bien, está bien. Pero será la última oportunidad que les voy a dar para que salgan con vida de esa casa. Habla con ellos, María Luisa. Convéncelos. Y si no lo hacen, si no me devuelven lo que es mío, no te molestes en salir. Ninguno de ustedes dos se quedan adentro para que mueran con sus amigos. ¿Te vas a arrepentir? Déjenlos pasar. Tan pronto tengo esos documentos en mis manos, los matan a todos, incluidos a ese par de imbéciles que acaban de entrar. ¿Está claro? Al fin aquí, en mi casa. La casa que ha manejado tanto tiempo, los destinos de este país. Ustedes no se imaginan la grandeza de nuestra familia. Díganle a las criadas que acomoden mis cosas en mi cuarto. Y que nadie me moleste. Voy al estudio. Tengo que avisarle a mis contactos que todo ha vuelto a la normalidad. Lo que vas a hacer es una locura, Luis Miguel, te van a matar. Pero no podemos hacer otra cosa, no tenemos ninguna otra posibilidad si nos quedamos aquí esperando la muerte. No estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco. Deberíamos planear algo, pensar mejor las cosas, algo, algo se nos debe ocurrir, algo. Si ustedes quieren, yo podría entender. No, 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 eso es algo que tengo que hacer yo. Valentina tampoco estará de acuerdo con tu sacrificio, Luis Miguel. No, no, pero lo tengo que hacer. Lo voy a hacer por mi hijo, por Valentina, por usted, por todos. Voy a salir, voy a enfrentar a Gracia, la voy a distraer. ¿Quién es? Soy yo, Luis Miguel Armando. Vengo con María Luisa. Entra, entra. Luis Miguel, gracias a Dios, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero ¿cómo llegaron ustedes aquí? Lo que pasa es que María Luisa habló con Gracia. ¿Cómo? Sí, hablé con ella y estuve de acuerdo, negociamos. No, 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 eso, eso no me gusta. Aquí hay algo que no está bien. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué negociación estás hablando? De la vida de todos ustedes. ¿De nuestras vidas a cambio de qué? Ojalá que esta vez Gracia sea capaz de demostrar de lo que es capaz. Todavía tienes mucho que demostrarme, Gracia. Todo será tuyo, pero solamente cuando yo haya muerto. Nunca antes. Porque todavía tengo muchas cosas por hacer. Don Fernando, señor, ¿pero qué está haciendo? Tengo que ir a detener a Gracia. Es que usted no se puede levantar en ese estado, lo acaban de operar. Fueron seis balas, tiene que descansar, señor. Lo que pase conmigo ahora no es importante, Frankie. Mire, mire, don Fernando, siéntase tranquilo, señor. Ya yo hablé con Alfredo y él se va a encargar de todo, señor. Él sabe que no la puede tocar. Van a matar a Gracia. Sí, señor. Señor, pero esa mujer puede intentar matarla otra vez. Deje que pase lo que pase, señor. Frankie, yo soy quien la puede detener. Gracia no es culpable. Gracia está mal de su cabeza. Mal. Yo sé que usted la ve con otros ojos, pero esa mujer puede intentar matarla otra vez. Tranquilo. Ayuda a vestirme. No tengo tiempo. Ayúdame, Frankie. ¡Ya! Bueno, ya no más. No pienso seguir esperando más. Si esta maldita perra y el caretino de Luis Miguel no me piensan devolver lo que es mío, pues no me importa. Después de muertos no van a poder hacer nada. Este es el mejor momento para atacar. Perfecto. Pues entonces no perdamos más tiempo. Acabemos con esto de una vez por todas. Acabemos con esta perra. ¡Gracia! ¿Tú qué estás haciendo aquí, Alfredo? Se acabó. Recoge a tus hombres y váyanse de aquí. El que se va de aquí ahora mismo eres tú. Y muerto. Dios mío, nos van a matar a todos. Cálmese, cálmese, Concepción. ¿Por qué uno va con Valentina y el bebé? No los dejas solos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están disparando? No, no están disparando para acá. Algo raro está pasando allá afuera. ¡Niñaloto! Pero no es posible que ya hemos llegado hasta este punto de locura. No sé, porque Gracia está loca. Bueno, ¿de qué negociación están hablando? Es por dinero, Luis Miguel. Ah, dinero, dinero. Por favor, yo no tengo dinero. Sí, lo tienes. Él tiene que enterarse de una vez por todas, María Luisa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que saber? Luis Miguel, yo descubrí algo que Armando y otra persona saben. Y por eso hablé con Gracia y le propuse un trato. ¿Sí, qué trato? ¿De qué trato están hablando? Luis Miguel, la multinacional que te dije que iba a apoyar el proyecto de la perdida del sistema. ¿Cómo? Armando, el dinero estaba depositado en la compañía. Sí, el dinero sí existe, hermano, pero la multinacional no. ¿A qué te refieres? Todo ese dinero lo cocinó Valentina, tu nombre. ¿De qué estás hablando? Explícame. Valentina fue la que puso todo el dinero para que se pudiera desarrollar el proyecto de la perdida. Yo no lo sabía, yo me enteré hace poco. Oye, por eso negocié con Gracia, porque a ella lo único que le interesa es el dinero. Y si se lo entregan todos, les perdonará la vida. Entonces fue ella. Sí, Luis Miguel. Y lamento mucho haber tenido que ocultarte la verdad. Pero Valentina sabía que lo que está ocurriendo podía ocurrir. Y bajo ninguna circunstancia iba a permitir que Gracia se quedara con todo. Ella piensa que tú eres el único que tiene derecho sobre ese dinero. Mira, dejémonos de explicaciones, ¿sí? Ahora lo importante es que le entregues toda Gracia. De lo contrario, nos matará a todos, Luis Miguel. ¡Malditos! ¿Qué pasa con esto? Creo que llegó la hora, Gracia Fontana. Ya no le vas a poder hacer más daño a nadie. Este es tu final. ¡Holga! ¡Holga! ¿Qué está pasando? ¡Holga extraño! ¡Arráncale una vez! ¡Arguémonos de aquí, que las se dieron cuenta! ¡Lecen, cálcel! ¡Bajen las armas! Dile que bajen las armas, Holga, o te matamos. ¡Bajen las armas! ¡Qué poca autoridad tienes, Holga! ¡Te van a hacer matar! ¡Eh! ¡No me hallaron! ¡Bajen las armas! ¡Eh! Hay una calma muy tensa allá afuera. La gente de Alfredo Valerugo detuvo a Gracia y controlaron la situación. Entonces, ¿podemos salir de aquí? No, 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 todavía no. Mejor nos quedamos aquí hasta que el peligro haya pasado. Felipe. Sí. Mauricio. Perdón. Mauricio. Perdón. Luis Miguel, tienes que entregarle todo a Gracia. Irnos de aquí. Es que no te das cuenta de la situación. Por supuesto que me doy cuenta. ¿Por qué lo hiciste? Porque hice qué. ¿Por qué negociaste con Gracia? Se trata de una cuestión de vida, Hubert. Yo sé cuál es esa cuestión. Y tú sabes muy bien quién es Gracia. Lo que me hizo a mí, lo que le hizo a Valentina, lo que le hizo a mucha gente. ¿Y qué querías? ¿Que me quedara con los brazos cruzados sabiendo que te iban a matar? ¿Y tú crees que Gracia iba a cumplir su palabra? ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? ¡Claro que sí! A ella lo único que le importa es su fortuna. Y tú, tú dijiste que no te importaba nada. Tú mismo lo has dicho. Es que no entiendes, mi amor. Es el precio de tu vida. La de tu hijo y la de todos los que estamos aquí. Entrégale toda Gracia. Y busca tu hijo, es su derecho. Y salgamos de aquí y terminemos con esta pesadilla. Bonita, la pesadilla no va a terminar porque le hagamos caso a Gracia. Yo no confío en esa mujer. Y no me gusta que hayas hecho otro trato con ella. Luis Miguel, entiéndeme. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero no me gusta y te lo dije. Espera, ¿a dónde vas? Voy a ver a Valentina. No. Necesito hablar con ella. No. Todavía no hemos terminado de hablar tú y yo. Armando, ¿nos puedes dejar solos un momento? Claro. ¿Qué me vas a decir? ¿Otra sorpresa? ¿Otra negociación con Gracia? Alfredo, no eres capaz. No eres más que un cobarde. Puede que en este momento sí sea un cobarde porque quiero matar a una mujer. Pero ya antes lo he sido cuando le he hecho tanto daño a la gente. ¿Y estás arrepentido? Qué conmovedor. Estoy cambiando mi vida. Estoy cambiando mi vida. Y aunque en este momento tengo un arma en mis manos, créeme que no me gustaría hacer esto que voy a hacer. Pero lo voy a hacer por mi padre. ¿Quieres vengar la muerte de tu padre? Ay, qué bonito. El bebé Valerugo quiere acabar con todos los malos. Bravo. No quiero vengar la muerte de nadie. Pero quiero que sepas que el bien y el mal sí existen. Y prefiero pensar que acabándote a ti voy a contribuir un poquito a acabar con el mal. ¡Alfredo! Fernando, tú estás muerto. Yo te maté. Déjame hacerlo. Ay, sabe, Alfredo. Es suficiente. Controlaste la situación. Bájame. Ven conmigo, Horacio. Ven conmigo. No, Fernando. Yo no voy de ningún lado porque... Porque tú estás muerto. No. No. Gracia, escúchame. Lo que tú tienes puede curarse. Créemelo. Ven conmigo. Por favor, Gracia. No me dejes. Ven conmigo. Ven, mi amor. Por favor. Gracia. Ay. Gracia. ¡No! Vamos, vamos. Gracia. Por favor, déjame ayudarte. Ya. Ya. ¿Y ahora qué hacemos, Helena? Cálmate. Arranca de una vez que graciava. Arranca porque te vas a toquimir. No se van a salir con la suya, malditas. ¡Cállate! ¡No te loco! ¡Las alarmas! ¡Tú que las alarmas! ¡Las 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 alarmas! Si todo lo que hice, lo hice por amor. Eso no justifica que hayas pactado con una loca como Gracia Fontana. ¿Y qué querías? ¿Que me quedara con los brazos cruzados sabiendo que te iban a matar? No, tú sabes muy bien quién es Gracia Fontana. Sabes que me quiso matar a mí y a Valentina. Eso te lo dije. Ah, sí, Valentina, Valentina. Tu vida siempre se ha dado supeditada a Valentina. ¿Y es que qué? ¿También te quieres morir con ella? Bueno, ya hablamos de eso muchas veces. Claro que sí. Y siempre es lo mismo. Tú nunca has podido sacar de tu vida a esa mujer. Nunca. Y nunca la voy a sacar. Tenemos un hijo en común y eso ya lo sabes. Y eso es irreversible. Ella nunca te podrá hacer feliz. Porque Valentina no es la mujer que tú piensas. Nunca podrás ser feliz con ella. Bueno, eso sí, salimos de aquí con vida, claro. María Luisa, ¿qué sabes tú de Valentina? ¿Por qué dices que no es la mujer que yo creo? Valentina nunca ha sido sincera contigo. Tú mismo me lo dijiste. No, no, no. Lo que yo te he dicho es que ella tuvo actitudes que yo nunca pude comprender. Y eso fue lo que nos separó. Pero yo... Yo nunca fui como ella. Yo fui leal a ti. ¿Y yo? María Luisa, yo confiaba ciegamente en ti. ¿Confiabas? ¿Quieres decir que ahora ya no? No, bueno, ahora estás haciendo cosas que yo no entiendo. María Luisa, ¿es empeño en hacer tratos con Gracia? Digo, por la razón que sea. Pero ¿sabes quién es? Pero se trataba de tu vida. Mi vida. Mi vida no estaba en peligro cuando tú permitiste que Gracia invirtiera el dinero en Isla Perdida. Y tú sabías que yo no quería nada más con ella. Hasta hice que sacara el dinero que había invertido en el proyecto. Luis Miguel, piensa con claridad. Yo sé que sí, que nunca debía haber hecho ningún trato con Gracia. Pero... Pero eso pesa más lo que hemos vivido tú y yo. No. No lo pesa más. Solo que perdí la fe. Y hay algo que no puedo ocultar, María Luisa. No, 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 al menos yo. Y es que... Yo sigo mandando a Valentina. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Frané! ¡Sandra, ayúdame! ¡Sandra! ¡Cállate! Y ya no podré irme muy lejos. ¿Qué creíste, estúpida? Que era muy fácil volarse de aquí. Estoy segura que la idea de todo esto fue tuya. Pero te lo voy a hacer pagar muy caro, Ximena. ¡Muy caro! Vamos. Elenita. Elenita, mi amor. ¿Me escuchas? ¿Mamá? ¿Mi bebé? Él está bien, está bien. Pero tú, ¿cómo te sientes tú, mi amor? No lo sé, no lo sé. Me siento tan molestia acá. No te toques tranquila. Es que tuvieron que operarte de emergencia en este lugar. ¿Operarme? Ya recuerdo. Me hirieron. ¿Qué sitio es este, mamá? ¿Dónde estamos? Un lugar donde nos trajo Felipe. Es que llegaste inconsciente después que te hirieron. Concepción, parece... Valentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poco débil, Felipe, y muy aturdida. Yo sabía que había despertado. Vine a decirle a Concepción que el peligro ya había pasado. ¿Peligro? El peligro no. Ay, mi amor. Tú no te imaginas las cosas que han pasado. Y gracia. Fue sometido por la gente de Alfredo Valerio. Hasta el mismo Fernando vino muy débil y pudo controlar la situación. ¿Fernando? Sí. ¿Y él estaba muerto? No, no, sí. Estuvo a punto de morir. Y no creas, me sorprende que haya venido solo para protegerte. En cambio, Daniel no ha podido olvidar el odio. ¿Y Luis Miguel? ¿Él está bien? Sí. ¿Dónde está? Sí, sí, está bien. Pero ahora está hablando con... con María Luisa. No sabes cuánto lamento verte llorar. Te juro que no me gusta esto, pero créeme, no te puedo mentir. A ti, a ti menos que a nadie. Tú eres muy importante para mí. No me mientas. A ti no te importa lo que yo siento. No, eso no es verdad. ¿Por qué no me entiendes, María Luisa? He hecho todo por apartarme de Valentina, pero... digo, hubo muchas cosas que no entendí de ella, pero... pero la verdad es que sigo amándola. Pero yo te quiero a ti. María Luisa, eso va a pasar. Tú vas a encontrar un hombre que de verdad te ama, que te merezca. Porque no es justo que tú estés a mi lado sabiendo que... que yo amo a otra mujer. Tú nunca vas a ser feliz con ella, porque ella no ha sido sincera contigo. María Luisa, el destino me une a Valentina. Hay cosas que nunca van a quedar claras, y tal vez Valentina no me quiere. Pero yo la hago. Y mientras yo sienta eso por ella, no voy a ser feliz. Y si no soy feliz, yo no voy a poder ser feliz a otra mujer. Es que no puedo creer que Gracia haya llegado hasta ese extremo. Esa mujer está loca, ya no me cabe duda. Y Danilo la estaba utilizando para acabar contigo. No, no sabemos quién utilizó a quién. Esa mujer es un demonio. Mató a mi hermana, a Rosario. A Gladys, la muchacha que trabajaba en su casa. A Fernando también lo quiso matar. Perdón. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Está bien, Armando. Ya me contaron cómo llegaste hasta acá. Bueno, voy a ver qué pasa afuera. Me disculpan si... me necesitan, me llaman. Ay, ojalá podamos salir pronto de aquí. Llevamos demasiado tiempo encerrados en este sitio sin saber si saldríamos con vida. Armando, me haces un favor. Te puedes quedar un momento con Valentina. ¿A dónde vas, Tata? A buscar algo de comida para darle al niño. Ya regreso. Valentina, hay algo que te quiero decir y tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que me tienes que decir, Armando? Me siento tan mal con todo esto, no por mí, sino por Gracia. Por don Danilo, por Fernando. El odio nunca fue ni será nada bueno. Pero el odio fue la causa de todo. ¿Qué era lo que me tenías que decir? Me tocó contarle la verdad, Luis Miguel. Él ya está enterado de que fuiste tú la que puso todo el dinero para sacar adelante el proyecto de Isla Perdida. Ven conmigo, Horacio. Ven conmigo. Pero voy a ir a ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás muerto? No. No. Maldito viejo imbécil. ¿Por qué no se murió? ¿Por qué me dice todas esas cosas? Tú también regresaste de la muerte para atormentarme, ¿no es cierto? Para perseguirme. Fernando no murió. Fernando está vivo. Y me ama. Él me lo dijo, gato. Pero yo no le voy a creer. Porque lo único que quiere es poder encerrarme esta vez. Pero no lo va a lograr. Él no lo va a poder hacer. No va a poder acabar con la poca cordura que me queda. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ese viejo desgraciado? ¿Por qué le traigo mi corazón? ¿Por qué le traigo mi corazón? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres que yo me vaya contigo? Lo mismo quería Fernando. Lo mismo quería Fernando. Él quería que yo me fuera con él. y tal vez lo podría hacer. Tal vez me podría ir, podríamos tener un hijo. Pero... pero no lo voy a hacer. No le voy a hacer caso porque él me está diciendo mentira. Él lo único que quiere es encerrarme. Él quiere que yo lo siga. Quiere que él haga caso por encerrarme. Pero no lo va a lograr. Fernando no me va a poder encerrar. No te debiste haber levantado, papá. No valía la pena que hicieras eso por esa mujer. Es mi esposa, Alfredo. Y te entiendo, créeme que te entiendo perfectamente cómo te sientes. Te lo prometo, papá. Pero es que... gracias a una mujer que está enferma, está mal. Ella es una mujer que necesita ayuda médica. Eso es todo. Trate de calmarse, Fernando. Su estado todavía es delicado. Tiene que recuperarse de la operación, don Fernando. Después se encarga de todo nuevamente. Trate de descansar. Para que tenga razón, papá. Tranquilízate y descansa es lo más importante. Luego hablaremos. Espera, Alfredo, espera. Alfredo. Hijo, tú eres lo único que me queda en la vida. Necesito pedirte un gran favor. No abandones a gracia. Hazlo por mí. Papá, tú sabes que yo estoy cambiando mi vida y tú lo que tienes que pensar en este momento es en ti. Ya todo el mundo se enteró que estás vivo. Tienes que tener muchísimo cuidado. No me va a pasar nada. Por favor, piénsalo, papá. Estás tratando de cubrir a la mujer que te trató de quitar la vida hace un momento. Por favor. ¿Tanto la amas? Es la mujer que más ha llamado mi vida, Alfredo. Mi vida es gracia. Ayúdala. Prométeme que la vas a ayudar, Alfredo. Alfredo. Prométemelo. ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Qué sientes, papá? ¿Qué sucedió? Se desmayó. Tortosa, mirad. ¿Qué pasó? Ha abusado de sus jueces. No, no es nada grave. Su cuerpo está agotado y necesita reponer las energías de sus vidas. Voy a ver qué puedo hacer por lo que me pediste, papá. Por suerte, Alfredo logró controlar a Gracia y sobrevivió. Pero me duele mucho que ese muchacho haya tenido que empuñar las armas otra vez. Ha habido mucho odio, Sebastián. Y ese odio ha hecho mucho daño. Pero gracias a Dios hay señales positivas. Mi hermano Fernando ha cambiado y mucho. Pensé que estaba muerto. Ojalá alguien me dijera a mí que adoración está viva. Me aterra a pensar que ahora voy a ver cuando metan su cuerpo en la poza. Tenemos que ser muy fuertes. Debemos seguir viviendo recordando su sonrisa y la felicidad que nos proporcionó el tiempo que estuvo vivo. Bueno, vámonos ya. Debemos llegar al cementerio y acompañarla hasta el último momento. María Luisa, ¿estás segura que no quieres que te lleve a alguien? Yo le puedo pedir el favor a Armando para que te lleve a tu casa. Prefiero tomar un taxi. No quiero hablar con nadie. Además, ahora ya no hay peligro. Perdóname, de verdad, pero yo sé que el tiempo te va a hacer entender qué fue lo mejor para los dos. No digas nada. No ahora. Necesito pensar y necesito estar sola. Yo... Yo tengo que empezar a prepararme para una nueva vida lejos de ti. de verdad que jamás voy a entender qué es lo que está pasando aquí, hermano. ¿Qué pasó con María Luisa? Bueno, se fue a su casa, supongo. ¿Qué pasó? Es injusto estar con ella y darle esperanzas cuando yo, en realidad, no he dejado de amar a Valentina. ¿Quieres decir que terminaste con ella, entonces? Bueno, es que yo lo que creo es que nunca hubo nada verdadero entre nosotros. Bueno, ¿viste a Valentina? ¿Despertó? No, le decía hace un rato con ella. ¿Y? ¿Cómo está? ¿Ya puede hablar? Un poco mejor. Y de paso me gané un regaño y grande. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ella ya está enterada que tú sabes que ella fue la que puso el dinero para desarrollar el proyecto y la partida. Y yo creo que es conveniente, hermano, que hables con ella. No me voy a dejar vencer. No tengo por qué preocuparme. Será fácil. Hay un testamento en donde dice que todo, todo va a quedar en mis manos cuando papá muera. Y lo voy a lograr con o sin su ayuda. Voy a lograr lo que siempre he querido. ¡Yo soy la única dueña de todo! ¡Soy la única heredera! ¡Es mi derecho! Y nadie, nadie se va a poder intercubrir en mi camino. Nadie me va a detener. Nadie. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Gracias. Valentina, yo... ¿Por qué lo hiciste, Valentina? ¿Por qué pusiste todos los bienes de nuevo a mi nombre? Me pareció lo más justo, Luis Miguel. Yo estaba equivocada. Pensé que eras un cobarde que solo buscabas el dinero de Elena Fontana. y cuando me enteré que no era así, ya había hecho miles de cosas para destruirte. Pero no tenías necesidad de devolverme nada. Lo sé. Y por eso fue que no existí contigo. Porque sabía que no lo ibas a permitir. Pero pensé que Armando no se iba a negar a ayudarme. Será por tu bien. Y por eso cuidé. Pero no debiste, Valentina, no debiste. Es que no habría podido vivir tranquila con la injusticia que cometí contigo. Y aunque no lo creas, lo que pase con María Ángela y contigo me importa mucho, Luis Miguel. Yo nunca quise verlo sufrir. Bueno, de todas formas yo creo que fue algo innecesario y peligroso para ti, Valentina. ¿Por mí? Por mí no debiste hacerlo. Yo hubiera salido adelante como fuera. Lo tenía que hacer, Luis Miguel. Lo hice porque nunca tuve las palabras adecuadas para pedirte perdón. me. No. 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 Tenía que ser así, Luis Miguel. Así hubieras sacado a Valentina de tu vida. Pero nunca me diste tiempo para intentarlo. Tú nunca podrás ser feliz con ella. Porque nunca sabrás que Valentina es Elena Fontana. Después que cometí ese error tan grande, ya no sabía cómo retroceder. Valentina. Guardé tanto odio para ti, Luis Miguel. Que cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya no sabía cómo actuar. Cualquier cosa sería un absurdo después de todo lo que hice. Valentina, yo también cometí muchos errores. Yo te juzgué desde el principio, desconfíe de ti. Pero tú tampoco tienes la culpa. Yo no puedo darte muchas explicaciones. ¿Sabes, Valentina? Yo, con todo esto que ha pasado entre nosotros, me he preguntado muchas veces, ¿qué es más fuerte? ¿El amor o la razón? ¿Y se encontró alguna respuesta? Sí. Sí, y la encontré hace mucho tiempo, Valentina, pero no era capaz de admitirla. Al menos yo, yo no. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Qué crees, Valentina? 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 CC por Antarctica Films Argentina